Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y danos la paz. Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, ¿por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Señor, quiero seguirte, darte todo, todo lo que me pides. Y aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Señor, camina, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Cuántas veces siendo niño te recé, mis besos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Al rezarme puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. La madre no se cansa de esperar, mi amor será. Gracias por ver el video.